Bien, episodio 4 de Elden Ring, gente. Continuamos donde lo dejamos en el anterior episodio, el episodio en el cual llegamos hasta aquí, que es a tomar por saco. Ya tengo curiosidad de que abra en este punto, pero hay que atravesar todo este puente, que no es poco, que está partido en trozos. Y pues nada, vamos a seguir explorando qué es lo que hay. A ver, debería pasar aquí la noche, porque los peligros de la noche nos pueden, que se yo, reventarnos la cabeza. Hacer que pase el tiempo hasta mañana, sin más. Espero que os esté molando el juego, pese a que el episodio 2 tuvo un par de cortes. Y es por errores del juego, que espero que corrijan prontísimo. Esto es lo que pasa mucho, que hay muchos streamers que jugamos, bueno, y juegan también. Los juegos nada va a salir y tienen sus errores. Y esos errores son los primeros en reportarse para corregir, ya que son los primeros a jugarlo. Vale, a ver, quiero ponerme el caballito. Ya sabéis que me mola mucho por el tema de que estamos en un mundo enorme y cuanto mejor nos podamos mover. Pues más rápido llegamos a los puntos, ¿no? Vale, corre, corre, caballito. No sé si estoy yendo bien, vale, sería por aquí a la derecha, ¿no? Vale, allí parece ser que hay un boss. Un boss en una barca. Nos la jugamos, hemos gastado las almas. No debería haber mucho problema. A ver tú, Kruk. Ah, que desaparece. Pues allá voy. Ojo, que invoca cosas. Ostras. Vale, nos lo han explicado. Ojo, que los mata a él. Ah, pero reviven. Buah. Es Tagger. ¿Por dónde te puedo dar? Buah. Ojo, que nos da con el barco. Pum. Esa te la llevas puesta, crack. Vale, puedo usar los lobos. Vale, lobos. Vamos al otro. Es el interesante. Fijaros la cantidad brutal de maná que nos ha gastado el tema de los perros. Nos reventa el barco. No, perro. Toma. 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 Sí, sí. Métete donde no hay agua. Una más. Ya está. Enemigo abatido. Este sí que era un boss. Vale. Una raíz mortituoria. Cenizas. Oh. Estos son invocaciones. Podría ser. Podría ser pa. Ostras. No me digas que hay más sorpresitas por aquí porque me asustas. Efectivamente, la sabía. Pues no me quedan muchos viales. Vale. Hay que matarlos y rematarlos. Y nos dan 56 almas. No está mal. Plim, plim, plom. Plim, plom, plim. Toma. Vale. Por aquí ya poca cosa, ¿no? Un poquito de luteo. Tierra de forja. No sé si podremos subir ya la Ochigatán al 2. Es que si nos están dando los materiales necesarios para eso. O no me estoy fijando bien. O me lo paso un poco por el arco del triunfo. Como estamos todo el juego luteando, pues... Al final las flores estas... Han servido más para venderlas que para otra cosa. A plim, plim, plom. Plim, plim, plom. Vale. Pues ya nos podemos pirar de aquí. Hostia, estamos avanzando un montón. Corre, corre, caballito. Vale, ahí tenemos una torre. Que por cierto, en el castillo anterior... No hicimos la misión que teníamos que haber hecho. Porque no sé si estaría el padre de la muchacha ahí o... O no. Vale, ahí tenemos una iglesia. O restos. Vale, aquí no puede entrar el caballo. Eso ya es mala señal. Aquí huele a Paus. Huele a Paus y... Ah, vale. Ahí tenemos un... Inclusion Jammers. ¿Cómo que he invadido? ¿Cómo que he invadido? Si estoy a fliner. Vale, 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 vale. CVP, 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 CVP. Muertísimo. ¿Ahora qué? ¿Qué me das? Dame algo. Vale. Usa un remedio de dedo doblado para revelar los símbolos de invocación de jugador. Que no quiero jugadores extra. Leñe. Amuleto de no sé qué sagrado. Me sirve. Oh, ¿qué hace esta elfa aquí? Ugu. Hija de fruta. Primero estamos desbloqueando un mapa. Crook. Ya, 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 ya. No puedo. There's but one other thing I can do to offer you guidance. I can take you to the Round Table Hall, gathering place of tarnished champions, guided by Grace. Very well. Let my hand rest upon you for but a moment. Let's go to the round table. Un pacto de no agresión. Vale. 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 O sea, que se puede llegar aquí físicamente también. ¿Este qué? Oh, clérigo. Oh, este nos enseña... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? yo la veo Dios mío bolas de fuego, pero es que claro, no tenemos no tenemos, no tenemos pero si queremos vale, vale, necesitamos subir fe también, joder, es que piden mucho en este juego, bueno poquito a poco por ahora a ver, tengo que hacer aquí una pequeña pausa, vale no os alarméis bueno como os podréis imaginar, he estado haciendo screenshot para la miniatura de este vídeo con la mesa redonda vamos a hablar con este man, a ver que nos cuenta, volvemos a encontrarnos a este ah, vale, vale este es el man que encontramos en el episodio anterior que estaba hablando delante de un cadáver y había enemigos alrededor, vale ah, vale, vale una puerta secreta vale ahí habrá un boss o algo y imagino que tendremos que darle vísceras o algo para que nos mejore los lobos o algo así yo que sé me lo invento oh, y este man oh, esta es una ocasión rara ocasión no me recuerdo la última vez un nuevo tarniste hizo el camino a la mesa muy bien como tu senior te agradezco bien es seguro aquí podrás dejar tu guarda ok ok ah hello you must be new here i'm well just call me diallos the honor of one's house holds little import in these laws by the way have you met a young woman named lanya on your travels she's my servant but fickle as the wind take your eyes off her for but a moment and she's good as gone if you find her please be sure to tell me vale de sirvienta de sirvienta no hemos eh hablado con nadie pero en cuanto a al padre de la chica esa no lo hemos encontrado todavía vale esto es la puerta principal quiero cotillear todo que hay por aquí oh no será usted andrea no no es andrea pero podría serlo no matter it's lay out your arms vale vale inicia de guerra esto es para lo de las habilidades ¿no? y es que paso eso todavía ¿eres un prisionero? a mí no yo no tengo culpa perro besides no 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 despite my differences, the weapons get stronger all the same, even time. the technique never fails. besides, it helps me again. the sheer terror of her. this is really not what it is. this is out. these are the titanitas. we have very few. and of course, I imagine that they will be limited. or is it like other souls that you can respawn or something like that. I mean, in the other souls, I took the titanitas and the titanitas the has wasted. and if you wanted more, you had to turn it back to the game. then, I don't know, how mola this. this is not the Dark Souls 3. well, no se. and you, I am sure, will bear a buldekin's blessing. and that is what is? a ver, explayate. well, a ver. the worst thing that I have to do, the truth. oh, my thanks, great champion. uh... it's going to take 20 levels, you will see. you are very warm. Bendición del baldaquino. Tócame el pepino. Vale, ya. Deja de sobarme. Hasta luego, señora. Usar el tocador. Cambiar aspecto. Aquí me puedo transformar en mujer si quiero. Bueno, pues no está mal. Es un punto a favor que puedas cambiar el personaje cuando te dé la gana. Este sitio mola. Me recuerda mucho al castillo del 3. ¿Qué más hay por aquí? Vamos a investigar. Porque este sitio tiene pinta de que vamos a volver bastantes veces. Pues ojo. Ojo. Parece como un santuario del enlace, pero no sé. ¿Veis? Por ejemplo, esto está cerrado. O sea, tan mundo abierto no es. Se va a engañar a mí. ¿Qué? Hombre, a lo mejor... Eh. Ah, pensaba que esa era la de... La del Horizon. Pero no. Vale, ¿ahora por dónde? Por aquí ya hemos ido. No había gran cosa. Solo una mujer que nos quería tocar. Vale, parte de arriba. Ahí abajo se puede saltar. Ah, vaya pregunta tonta. Si he saltado. Ahora que haya un boss aquí, me como los mocos. ¿Ves? Nos revienta. O sea, que todas estas pruebas nos las pone la... La waifu esa. Pues nada. 5.000 almas a la basura. Why not? Si es que ¿quién me manda a saltar ahí? Pues yo esas almas las necesito recuperar. Son puto 5.000. A ver. Eh... ¿Cómo... Me teleporto? No jodas. ¿En serio no puedo volver? Eh... Si, iglesia en llamas. Vale, aquí está el punto de nos... No me jodas que he perdido las 5.000 almas tú. Ah, vale, puedo. Vale, vale. Con el mapa. Menos mal. Yo quiero mis putas almas. Que no son pocas, ni mucho menos. A ver. He muerto ahí. Si no me acerco a la puerta, no debería haber problema, ¿no? No. Enloquecida. Enloquecida. Está enloquecida. Vale. Eh, ¿qué es esto? Un arma. Hostia, oigo pasos, tú. Me he hecho caca. Otra vez 5.000 almas a la basura. Que estamos muy por debajo de nivel. Vale, a ver si por aquí puedo evitar ese conflicto. Que tiene pinta de que no. ¿Esto qué son? No, no quiero hablar. Yo estoy a las almas. Punto. No quiero hablar con nadie todavía. Estoy... Todo rayado. Que son 5.000 almas, loco. Que no... Es moco de pavo. No pone invasión. No pone invasión, lo cual es bien. Vale, ahora sí pone invasión. Me cago en su puta vida. O sea que me tengo que enfrentar a esta cosa, sí o sí. Bueno, es que viene todo salva. ¿Qué hago, gente? No se puede. Es que como comprenderéis, no quiero renunciar a las 5.000 almas. La verdad. ¿Qué son 5.000 almas, loco? Vale, voy a intentar palmar. No se puede bajar. Aquí estamos invadidos. Claro, invadidos aunque no sea multijugador. Te comes una polla. Vale, si es así a hostias, igual sí. Pero como empiece con magias y mierdas... Bueno, igual no. Que me congela. Dos hostias duro. Pues nada. Aquí hasta que me lo pase. Porque son 5.000 putas almas, loco. A no ser... Qué multijugador, que todavía no me ha invadido. ¿Cómo vas a hacer la reverencia? Si es que no quiero hacer reverencia. Quiero largarme de aquí y salir por patas. Es que se tiene que poder burlar al sistema. Vale, rojo. Que no es multijugador, juego. Déjame vivir. Lo corro. Vale, de una en una. Que no, no está equilibrado el daño. No está equilibrado. Me mete sangrado, congelación. El puño por el culo, si quiere. Voy a intentar cambiarme de armadura. Aunque no va a servir de nada. A ver. Equipamiento. Bueno, esto igual sí, ¿no? Lo voy a intentar así, yo que sé. Pero vamos, que ya no me muevo de aquí hasta que no mate a ese perro. Eso está claro. Porque no puedo volver para atrás, ni puedo hacer nada. Vale, igual debería de haberle esperado ahí detrás. ¿Eso qué hace? Sangrado. Ah, que encima se cura también. Estoy ultra guiñado. Estoy ultra guiñado. Ah, hijo de pucha. Lo veo viable. Lo que no me gusta es que se cure el perro. Pero claro, vamos a estar aquí. Intento uno de mil. A ver. A ver, sal. Perro. Ese golpe es mortal. O sea, no hay más Pues nada, seguir intentándolo Porque yo las almas Las quiero Madre mía Juego al Denrin será divertido Claro O sea, yo intentando hacer la cobra Todos los bosses tochos que he visto Y me meto aquí Con 5000 almas Que llevo 3 episodios Diciendo que es lo que no hay que hacer Porque claro, yo no sabía que No sabía yo Que aquí había este monstruo GG No, me congela Me congela Y si quiero Bueno, voy a hacer un corte Voy a hacer pipi Y ahora seguimos Vale, vale Que no estaba ni grabando Perro No, perro No te cures Me mete congelación Me mete Me mete Reventadísimo Pues nada Siguiente intento Pues yo pensando Digo Buah, le he quitado media vida Así desde el principio Voy a darle a grabar rapidito Que ya lo tenemos Y una mierda Pero Es bastante efectivo Esperadle aquí detrás Buah No, no te cures Es perro Vale Me revienta Buah Que ese golpe Te guansotea No hay más Pues nada Intentarlo Es que no hay otra gente Y todo por meterme Donde no me llaman Pues claro Tú ves aquí Un castillo Donde en teoría Hay gente Que es de tu rollo De tu bando La única estrategia Que veo Posible Es spamear Así Cortarle Los ataques Que pueda hacer Buah Ya estaría Una taquita No, le ataco Yo primero Perro Y mira como le gusta El sangrado Y la hemorragia Perro Por cierto Por cierto En lo que he ido A hacer pis Ya se han publicado El primer episodio Así que Para que veáis Un poquito El delay Con lo que Va el canal Pero es cosa de youtube Si no Yo lo hubiese publicado Ya hace rato Tengo que Timear aquí bien Este ataque Por detrás Por detrás Por detrás Joder No hombre No, no me congeles Perro A ver A ver Ese ataque No Y ese tampoco Perro Perro Es que Madre mía Me estoy metiendo Contra un bicho Que será nivel 50 Por las armas Que tiene Y por Por todo lo que hace Y encima Que se cura El cabrón Y yo aquí Con mi Ochi Gatana Que no sé Si quitándome El escudo Voy a hacer más daño A ver Me voy a quitar El escudo Esto fuera Esto fuera También Y ya está A ver si Yo que sé Un poquito de esperanza A lo mejor Me va a tocar Ir desnudo Pero yo no me voy De aquí Sin esto Que fijaros Son 5500 almas Que a lo mejor Luego Más adelante No es nada Vale Backstab Toma 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 Perro Hay que Vigilar la estamina También Cuidado Que hace el super ataque S Y S No hombre No No Se cura Ah que no tienes Solo tiene uno Vale vale Solo tiene un Stuss Pues nada Intento número 7000 Yo creo que este episodio Solo va a ir De intentar recuperar Mis almas Digo intentar Porque no hay nada Seguro Vale Aquí debo Timear bien Toma Es que Primero saluda Y ese es su error Aquí no hay que saludar Aquí directamente A palos No me hagas el super ataque No Cerro Es que todo me congela Hasta el maldito Arma A distancia Has muerto Como Krillin Ya lo sé Pero le voy a reventar Ya puedo estar aquí Hasta las 5 de la mañana Me da igual It's Friday Day Voy a morir Lali 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 It's Friday Day Voy a recuperar Mis almas A ver Haz lo tuyo Ahí le he metido Sangrado Es verdad Que la Uchigatana Hacía sangrado También No Perro Ah Guarro Vale Ha gastado su Estus Ya no tiene más Como le gusta Echar ahí un poquito De hielo Y os preguntaré ¿Merece la pena 5.000 almas por esto? Estamos en Early Game Lo cual 5.000 almas No son pocas Pero bueno Joder No puede ser Es Jesucristo Toma Perro Pudrete en el infierno No hijo de fruta Vale Lengua de no sé qué Me sirve también Menos mal Chaval Nos ha dado almas Si Tenemos 7.000 almetas Loco Pues nada Ahora Yo creo que voy a buscar Un sitio para guardar Y poco más Porque Madre mía Y ahora Y ahora como vuelvo yo Ah Por teleporte Ya pero Me puedo teleportar A otro lado Si 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 Bueno Voy a hacerlo ya Antes de que pete El universo A esta mismo Subimos unos cuantos Nivelitos Y ya lo dejamos aquí A ver Sube el nivel Que puedo subir Hemos dicho que Destreza 1 Vigor Defensita Un poquito Ah Que nos faltan 100 Bueno Vamos a hacer eso a 100 Y luego habría que subir Fe También Porque si no No podemos usar Magias Vale Donde puedo conseguir 100 puntitos En el episodio siguiente Vamos a ir a los puntos Donde nos haya indicado El man ese Cuanto nos da Una cabra Esta 5 No hay enemigos Ahora que busco enemigos No hay ni uno Ah Lo más ruin Sería Ostias Ir a la tienda Y vender algo Pero sería Mazo de injusto Aquí esto me recuerda A lo que me recuerda Un poquito de Arzorias De lobo Sif Y el asedio El castillo De Morne El asedio Al castillo Un héroe solitario Lucha Busca la vergaza Solo para terminar Mano del señor Godfrey Si Pero no hay enemigos Yo lo que quiero Es matar algo Igual la tortuga Esta no sirve Cuatro Que triste Cuanto eran 640 y algo ¿No? Vale Había que ir aquí También Yo que sé Voy hasta mismo A ver si hay enemigos Que no los veo Vale Por aquí Si cabía O tampoco A ver Me voy a poner El caballito Nada Ni un pinche enemigo Ah bueno Si No me digas Que estamos En un boss Si Si Tiene pinta Pues mira Que explica Ahí Es friday Este boss Oh Fragmento de piedra Gravitatoria Yo pensaba Yo pensaba Que era terror Como en Sekiro La magia morada Pero es gravitación Pero es gravitación Como en En Chenoplate Toma Perro Ese boss No lo había visto Yo antes O mini boss Es que Es que claro Este juego Te invita a explorar Mira que he dicho Voy a conseguir Un poquito De 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 farmeo Para subir el nivel Y lo dejamos por aquí Una leche Aquí huele Como a cueva Esto seguro Que es un material Ultra secreto Bueno Pues ahí está Vamos a guardar aquí Y ya despedimos El episodio Porque creo que Los tirones Bueno ya lo comentaré En el episodio siguiente Los tirones Creo que son Porque tengo Poco espacio En el disco duro Subir de nivel Que hemos dicho Que vamos a subir Fe Uno de fe Y lo guardamos Por aquí Así que espero Que os haya molado El episodio Vamos a darle Unas vueltas Y hasta la próxima